Si la hacemos coincidir, reitero, que se apruebe ahora, que se promulgue ahora y que de alguna manera se haga un reordenamiento de las estructuras estatales a fin de que el 16 de agosto del 2012 el nuevo gobierno inicie con la Estrategia Nacional de Desarrollo y su implementación. Nos vemos después de la pausa y vamos con el debate de la semana. Gracias por continuar en su programa Visión Empresarial. Estamos en el debate de la semana, un segmento dedicado a discutir los principales problemas de la vida nacional y de la vida nacional en términos económicos, en términos políticos y en términos sociales. Y hoy nos da mucho placer tener en este programa para el debate de la semana a Yuri Che, quien es presidente de la Asociación de Muebles y Afines, a Zona Inco. Yuri, gracias por estar en Visión Empresarial. Contento de estar contigo aquí, Franklin. Yuri, la pequeña y mediana empresa en sentido general siempre ha estado en quiebra desde que yo la conozco. Pero el sector del mueble, a pesar de los problemas económicos que el mundo tiene, aún se mantiene. ¿Cuál es la evaluación que tú haces del sector en estos momentos? El sector en estos momentos, podemos decir rápido y que se entienda, que está trabajando un 30% de toda su capacidad. ¿Un 30% de toda su capacidad instalada? Instalada. Instalada y capacidad de mano de obra también. Pero cuando tú hablas a un 30%, ¿pero eso quiere decir que la mayoría está quebrado? Se sostienen, vamos a decir que se sostienen. Pero si tú estás trabajando a un 30% de tu capacidad instalada, ¿eso quiere decir que ni los costos fijos tú los estás cubriendo? Se cubren porque tú sabes que en la pequeña empresa, que son la mayoría, bajando los costos se puede mantener fácil porque no hay grandes inversiones. Inclusive, pueden quebrar y vuelven y surgen otra vez fácil, sin problema. Una empresa grande es difícil surgir porque quiebra. Pero una chiquita quiebra tres, cuatro veces en su vida completa. En su vida útil, en su tiempo de vida. Hace un tiempo, y más que no hace un tiempo, en los años 90 y principios de esta década del 2000, veíamos muchas tiendas de muebles, veíamos muchos distribuidores de muebles y veíamos muchos fabricantes de muebles y había ofertas por doquier. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En los años 70 y a principios de los años 80 había provisión de importación de muebles. Lo único que se vendía era la producción local. Eso era un paraíso, qué fascinante. Pero yo creo que hizo más daño que bien. Porque al final... Espérate, vamos al paso. Tú dices que en los años 70 y los años 80 estaba prohibida la importación de muebles. Sí. Y que eso, de alguna manera, ayudó a que se desarrollara la fábrica de muebles o la fabricación de muebles en el país. La industria en general. La industria del mueble en general. Pero tú dices que a la vez eso le hizo mucho daño al sector del mueble. ¿Por qué? Porque en los años 80, cuando ya entre Estados Unidos y México y Canadá se hablaba de un tratado de libre comercio, donde se hablaba del gap y que iban a haber cambios, nosotros estábamos protegiendo todavía la producción local. ¿Y qué hizo con eso? Bueno, se durmieron los lauleres, los industriales de esa época. Yo en esa época estaba muy joven, pero mi papá sí era industrial y dirigía eso. Cuando vinieron los 80 y vino la devaluación de la moneda y esos problemas económicos de los bancos, la industria se vio muy golpeada. Fíjate que en ese tiempo la industria recibía muchas huelgas, porque la industria era un poder económico. Los bancos no eran un poder económico. La industria empezó a descapitalizarse y ese dinero cambió al sistema financiero, como que cambió de bolsillo. Entonces empezaron los tratados de libre comercio. En los 90 se firmó Canadá, después se firmó... El NAPTA, Canadá, México y Estados Unidos. Aquí no hicimos nada. Empezaron a presionar para que la importación entrara otra vez. Empezaron a entrar todos los productos importados poco a poco. Fueron compitiendo. Aunque aquí todavía teníamos los precios, había una cultura de consumo. Porque en eso se ayudó la prohibición de la exportación. De que se hizo una cultura de que se consumieran el tipo de muebles que se fabricaba aquí, que aún todavía la gente lo prefiere, ese tipo de muebles. Entonces, en eso se ayudó la prohibición. En hacer esa cultura de que le gustara el mueble hecho en la República Dominicana. Pero, ¿dónde fue que hubo el problema bajo? ¿O en qué momento? En los años 90 empezaron a venir muebles importados. Los muebles importados en ese tiempo tenían un impuesto selectivo, aparte de su impuesto normal de un 30%, de un 20% más. Todavía salían muy altos. Pero a medida que se fue desarrollando y empezaron a venir los tratados de libre comercio, y se empezó a hablar de expansión y apertura de las aduanas, entonces empezaron a quitarse, a desmontarse los aranceles. Los aranceles se empezaron a desmontar y ahora los aranceles están desde hace mucho en un 20%. ¿Los aranceles para entrada de metodología y al equipo? Que entre, de cualquier parte del mundo, aunque nosotros no tengamos tratados de libre comercio, nos van a pagar un 20%. ¿Y qué sucede? Esos muebles, ¿cuándo se importan? Se importan de zonas francas. Y esas zonas francas están libres de todos los impuestos. Estoy hablando de países con los cuales nosotros no tenemos acuerdo de libre comercio, porque el acuerdo de libre comercio no permite eso. Pero donde no tenemos acuerdo, sí ellos lo pueden hacer. Entonces viene de una zona franca y entra aquí, pagando un 20% solamente de aduana. Cuando nosotros lo fabricamos y tratamos de hacer el mismo mueble, nosotros pagando aquí, ahora la seguridad social que antes no se pagaba, pagando... Energía más cara. Carencia, vamos a decir, muchas carencias que hay aquí. Que todo hace que se llegue más caro, incluyendo la comida, incluyendo la subsistencia del mismo trabajador en su transporte, que cuesta más. Eso encarece mucho la producción del mueble y nos hace salir un poco de competencia. Entonces, nosotros hemos tenido que pensar en qué hacer para nosotros poder levantar la industria del mueble. Y ya tenemos pensado una estrategia que pensamos desde junio, a partir de junio que la vamos a dar al público, ponerla en práctica y lograr que la industria del mueble otra vez se desarrolla. Fíjate que la industria de los colchones se desarrolló y es grande. Y la importación de colchones es muy mínima aquí en la República Dominicana. Pero los colchones tienen una ventaja contra los muebles y es que los colchones ocupan mucho espacio y para su importación el transporte sale muy caro. Ahora están haciendo unos colchones que son presionados al vacío y no ocupan espacio. Pero eso no tienen sprint. Y todavía no están en la predilección del gusto de los dominicanos. Por eso tampoco ha podido entrar con fuerza. Pero, ¿por qué la industria del mueble no innovó? ¿Por qué la industria del mueble no hizo cosas para innovar, para cambiar su modo de producción, para cambiar los esquemas de producción, para capacitar al trabajador? ¿Qué pasó ahí? Mira, la capacitación se da. Y muchos están capacitados. Pero hay una cultura aquí, una cultura empresarial que viene desde hace mucho. Que antes era que mi competidor era el vecino, que mi competidor era el otro fabricante. Entonces, lo que se vende y que le gusta a la gente, lo que nos gusta es repetirse, no innovar. Y si a alguien le gustaba los muebles de caoba, que se pusieron de moda con tallas, estilo Louis XV modificado, entonces todo el mundo empezaba a hacer solamente eso. Y no hacían cambios en sus diseños. Y empezaron a competirse aquí uno con otro y a bajarse de precio. Y cuando se baja de precio mucho, se llega al costo. Y cualquier cosa mala que sale, te crea pérdida. Y eso pasó mucho. En muchos pueblos, aquí, su economía depende básicamente de la fabricación de los muebles. Hay pueblos aquí que tienen más de 100 fábricas. ¿Como cuáles? ¿Cuáles? Mira, en el Cibao sucede mucho eso. En el mismo Santiago. En Moca, en Jacago. En Jacago hay muchos. Sí. En Moca hay. Pero en Jacago hay muchos fabricantes. Y en Santiago. En esa parte por ahí deben de haber no menos de 300 fabricantes cerca de por ahí. Aunque Santiago es grande, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia? Hablando de Moca, hablando de San Cristóbal, hablando de Cambita Garavita, hablando de Jaina. En Jaina, Cambita Garavita y San Cristóbal deben de haber más de 300 fabricantes. Hay más de 300 fabricantes en esa zona. Tú dices que ustedes están diseñando una estrategia para de alguna manera cambiar el modus operandi de la fabricación de muebles y de la industria del mueble. Y dices que esa estrategia no se puede divulgar porque a partir de junio... Pero a mí me gustaría que a grandes rasgos nos dijera, ¿qué consiste en los cambios que ustedes van a implementar para resurgir la industria del mueble? No en detalle, pero sí te voy a decir. Hay una parte que tiene que ver con la industria completa. Porque nosotros, hay parte que puede ser para toda la industria y hay parte que solamente para los muebles. En la parte que tiene que ver con la industria, nosotros pretendemos y queremos que el gobierno dominicano no sea competencia del industrial en la República Dominicana. ¿Y en qué el Estado le compre y consuma los productos hechos en la República Dominicana? Está bien, pero ¿en qué el gobierno, el Estado le compre? Cuando yo fabrico un mueble y el gobierno lo necesita y en vez de comprarlo en el industria local, lo importa. Me está haciendo competencia a mí. ¿Y quién está importando desde el gobierno muebles? Todos. El Estado Dominicano. ¿Cómo va a ser? El Estado Dominicano completo compra. ¿Pero a quién le compra? ¿Qué compra?